Miembros del destacamento Colina huyeron, algunos están en Estados Unidos, otros están todavía en el país, pero nadie los busca. Nadie los busca. Se han vacunado, hemos visto que hay algunos que se han vacunado, han recibido sus dos dosis, pero nadie los busca. Y esa es una tarea que tiene que tener también el Ministerio del Interior, que todos aquellos buscados por diversos tipos de delitos tengan que efectivamente ser buscados, encontrados para que respondan a la justicia por los hechos cometidos. Colina no fue el único grupo o un destacamento militar, porque no fue un grupo paramilitar, sino fue un destacamento militar destinado a operativos de eliminación. Esto fue parte de una política que se instaló en el gobierno de Alberto Fujimori. Que es cierto que tenía antecedentes en los gobiernos anteriores, pero a partir del 90 se instaló como una política dentro de la dirección que tuvo como, digamos, un instrumento, una herramienta, la Dirección de Inteligencia del Ejército y el Servicio de Inteligencia del Ejército.